Miedo generalmente se tiende a tener, pero la realidad es que las vacunas han salido así, que otras vacunas que hemos tenido y que hoy salvan la vida de nosotros y de nuestros hijos, han sido porque alguien le ha puesto el cuerpo en ese momento. A mí me parece hasta un acto patriótico en este momento. Yo soy donante de plaquetas en el hospital de niños, que fue lo primero que pregunté, ¿voy a poder seguir donando plaquetas? Me dijeron que sí, o sea, no es algo... Ayer un periodista decía, pero bueno, te van a poner el virus, vos te vas a poner como una situación así de miedo, y bueno, ahí está la cuestión también, o sea, si puedo seguir donando plaquetas en un hospital de niños, probablemente no sea tan grave la cuestión como para... O sea, no es que me van a encerrar en un tubo de ensayo y ahí voy a estar toda la... No, 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 es vida normal, es la vacunada aprobada, no es que no ha sido probada, se sigue probando acá, está en fase 3. Una vez que pasaste todos los primeros estudios, que todo te dio bien, que te aprobaron para estar con voluntaria en este estudio, te dan la primera dosis de la vacuna, son dos dosis. Pasado un mes o un poquito más, te dan la segunda dosis de la vacuna. Y bueno, ahí vos te tenés que bajar una aplicación de ellos, donde tenés una especie de diario, donde vas contando lo que te pasa. Y lo importante de esta vacuna es que queda una parte grande para Argentina. O sea, porque el tema era eso, yo digo, bueno, la de Oxford está súper avanzada, la otra está esto, la otra. Pero esas vacunas se van a usar en países, primero, para la gente de esos países. Entonces, o sea, nosotros tener una vacuna propia, bueno, por ahora estamos lejos, pero esta por lo menos tenía la fortaleza de que iba a quedar un cupo de vacunas para los argentinos, bueno, mayor riesgo tengan o lo que fuera, como para ir alentando eso.